Grupo Cero Televisión Saludos a todos y todas Hola, hola Hola, Norma Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en el viaje? Me fue medio nublado todo medio en zombie estaba yo media adormecida fue un viaje un viaje brutal me quedó el cuerpo que ni te cuento Bueno, no te vamos a poner un cuerpo de palabras, Chupi les traigo hoy a una poeta uruguaya hace poquito hemos visto a Ida Vitale, a Ida Vilariño y vamos hoy con otra poeta de esa generación del 45 de Uruguay vamos a conocer a la poeta Amanda Berenguer y comenzamos con un verso de ella que dice la palabra es el viaje de la vida Amanda Berenguer nació en Uruguay en el barrio Montevideano Brazo Oriental a las 11 de la noche de un 24 de junio del año 1921 hace poquito más de un siglo fue hija de Rimmel Berenguer y Amanda Bellán Giraldes su nombre completo era Amanda Elsa Berenguer Bellán Amanda era por su madre y Elsa por Elsa de Brabante de Brabante de la ópera de Wagner su madre era hermana de José Pedro Bellán un reconocido dramaturgo y narrador su abuelo materno Pedro Bellán cantaba acompañándose de la guitarra en rueda de amigos en el año 1923 es decir dos años después de que naciera Amanda nace su único hermano que se llama como su padre Rimmel el compositor Carlos Giucci fue tío político de Amanda y le dio clases de piano y solfeo de niña es decir creció en un ambiente familiar favorable a la creación poética Amanda fue a la escuela Italia número 76 y después al liceo Miranda en Montevideo allí iba a conocer al hermano mayor de Ángel Rama a Carlos Rama con quien trabó rápidamente amistad componiendo y editando una revista estudiantil que se llamó Vida es decir de muy jovencito ambos pues comenzaron ya esa tarea de la edición y de la literatura en el año 1940 publica a través de los tiempos que llevan a la calma con 19 años el 10 de mayo de 1944 Amanda contrae matrimonio con el escritor profesor y crítico José Pedro Díaz Donofrio ambos frecuentaban tertulias que se celebraban en el café metro y allí germina la que se va a conocer como la generación del 45 un grupo de intelectuales entre los que se encontraban Filiberto Hernández Emil Rodríguez Emil Rodríguez Carlos Maggi María Inés Silva Líber Falco Idea Belariño Sara de Ibáñez José Pedro Díaz y Amanda Berenguer entre otros Amanda decía así recién casados en 1944 José Pedro y yo habíamos comprado una Minerva prehistórica a pedal con un gran volante y nuestra común pasión por la palabra escrita en ese caso tuvo su impresora era una pequeña imprenta que habían comprado de segunda mano y que instalan en el sótano de la casa de los padres de Amanda donde vivió unos años el matrimonio componían libros a mano en esa época no había en Uruguay ninguna editorial por lo tanto los escritores tenían que editar sus propios libros y después los llevaban a las librerías esto nos suena un poquito en el grupo cero editaron libros de un grupo de amigos y sus primeras obras bajo el sello La Galatea entre el año 1945 y el año 1961 el primer libro que edita La Galatea con esa pequeña imprenta fue elegía por la muerte de Paul Valéry de Amanda que apareció el mismo año de la muerte del poeta en 1947 conoció y estableció amistad con el escritor español exiliado en Montevideo José Bergamín publicó Bergamín José Bergamín publicó poemas en la revista Zilinamen editada por un grupo de escritores y estudiantes vinculados a la facultad de Humanidades y Ciencias que acababa de fundarse dice Amanda nosotros teníamos dos grupos los lúcidos y los entrañavidistas los lúcidos eran más bien un grupo nosotros de este lado teníamos la revista escritura y del otro lado ellos tenían la revista número nosotros éramos los entrañavidistas un nombre puesto por Carlos Maggi entrañavidistas porque era importante la entraña al menos duró por un tiempo eso no fue permanente después se van a unir pero por un tiempo dice estaban Ida Vitale Ángel Rama aún no estaba casado Manuel Flores y María Inés Silva y después estaba Maneco Flores dice Maneco es el nombre de llamar a Manuel Manuel Flores dice trabajaba mucho trabajaba en literatura Maggi y Maneco Flores eran los seres que he visto discutir con mayor lucidez y además entre los dos no había nadie que se les pusiera porque dice que siempre ganaba y que eran muy exigentes tan exigentes que en una oportunidad uno de ellos lleva un libro que había compuesto y el otro le critica el libro que no vale nada y bueno tiró el libro que eran muy exigentes y rigurosos con la escritura y que siempre en las conversaciones pues se ponían un poco al día de por dónde iban cada uno y que buscaban eso pues la rigurosidad y hacer las cosas bien según bueno según ese debatir de la grupalidad la casa de los días Berenguer sería un centro de un estilo de vida consagrado por entero a la literatura el único hijo de Amanda y de José que habla en una entrevista por el centenario del nacimiento de Amanda que se le realizó hace un par de años habla de que fue la literatura la que unió de por vida a sus ambos padres que era muy importante para ellos que tenían una biblioteca de 10.000 volúmenes que eran libros que se habían leído dice los que se leía uno los comentaba con el otro que se escribían cartas y que ese amor estaba fundamentado por la escritura y decía que su padre de alguna manera no sé si dijo la palabra envidiaba pero que no alcanzaba la capacidad de liberación que Amanda tenía a la hora de escribir dice mi padre era más racional a la hora de escribir y Amanda que lo vamos a ver se dejaba llevar se dejaba impactar más por la escritura y por la evolución de su obra a lo largo de los años entonces en esa casa en los primeros años era la casa de los padres se van a reunir ese grupo de amigos y ese grupo de jóvenes escritores que serán la generación del 45 dice esa pequeña imprenta esa pequeña minerva que ahora se ha restaurado y se conserva pues estaba vinculada también a las primeras publicaciones de este grupo y allí van a recibir en alguna oportunidad al poeta Juan Ramón Jiménez y a su esposa Zenobia Camprubi y nombra que cuando llegó Juan Ramón Jiménez a la casa parece que había una foto de José Bergamín que era ese otro poeta español que estaba refugiado también exiliado en Uruguay que les visitaba asiduamente era bueno muy cercano a la familia y parece que Juan Ramón Jiménez no soportaba a José Bergamín entonces vio la foto de José Bergamín y dice no dijo nada pero no lo podía ver si os parece empezamos una primera ronda vamos conociendo los primeros años de publicaciones de de la poeta y vamos un poco compaginando su vida y su obra bueno el nombre está escrito en francés la traducción es con los gemidos graves de Montevideo una cita del conde del otro modo soy Amanda Montevideo Montevideo hija de Amanda la de ojos de vaca diosa contemporánea corazón de mirlos con relámpagos donde anida el rayo que quiebra la noche aletea la alegría de la vida conmovida y de Rimmel padre gallo de riña violento canserbero o tierno megafón bajo las plumas casi brújulas casi flechas hermana de Rimmel el sacrificado y querido muerto porque los muertos del reino de los muertos lo rodearon soy Amanda mujer de José Pedro seguro como un cedro encrestado poderoso como la montaña necesario y distante como el río que nos da de beber no lo habitan las palabras el viento velas inaccesibles escarpado amor soy Amanda madre de Álvaro ansioso velero ardiente fruto de la unión de ese árbol encendido con mi escuadra de navíos derivantes anunciado por un pichón de golondrina que cayó sobre mis piedras una tarde de febrero vivió en mi casa revoloteó junto a mi cama comió insecto y a los nueve días desapareció soy Amanda y voy hacia Amanda sin destino apátrida perseguida por un tábano dorado en medio de la púrpura de un empecinado y continuo asesinato de Amanda del libro La dama de Elche mira cause detrás de mí como un lagarto de hambre del tiempo y de la carne desprendido detrás de mí como la sombra misma prendiéndose a mis pies anochecidos desde el diente del viento y sus espojos desde el oro mortal del viejo otoño con el grito pesado de la tierra me siguen me persiguen yo las oigo yo las siento venir olas vivientes detrás de mí mordiéndome con sal solo queda de pie sobre la roca el fosfórico iris de la sangre en mi anidando en mí anidando su caliente búho creciendo sin cesar con sombra y niebla oh paro oh noche ciego en las tinieblas de el río y otros poemas angostura yo fui la amarga sed la joven muerte la fabulosa hiel de la tristeza mi alma mi alma tejía un suave copo negro y allí tejían las horas con ella y mi lengua mi sangre mi hondo hueso conmigo se apretaron hacia adentro y quedé sola lejos en la noche yo fui la fiel paciente tejedora hilando rítmica amorosa rosa la flor cambiando en agitado fuego la llama en la pasión en el tormento y el juicio mi dolor en mi destino del libro del río y otros poemas oleaje oh días que se suman y se pierden y conmigo se encienden y se olvidan la espuma apenas crece entre mis labios y ya es musgo y sueño de rodillas por qué deprisa si la prisa es mía y mía la codicia de alcanzarlos del río y otros poemas el coco un solo coco se ha instalado en el comedor me acerco a un circo de mi niñez un cachorro leonado tiene pelo áspero y duro como el tronco de la canela un mono amaestrado se arroja en mitad de la arena desde un altísimo trapecio en la palmera que da los cocos hay una calecita doy vueltas sobre un caballo blanco ese caballo blanco era de leche y estaba dentro del coco del libro identidad de ciertas frutas que bonito puede leer alguien el de cruz correntada ellos vienen detrás como tormenta los jóvenes los niños los recientes ayer ayer yo era lo que son ahora y soy apenas soy lo que otros fueron ellos vienen descalzos en la noche sigilosos leopardos terminales bajo un bosque de cuerpos en otoño subiendo como un agua sin descanso hasta ahogarnos de amor y de quebranto yo estoy aquí para esperarlos sola que ellos vienen detrás como la sombra como la larga caricia en las espaldas como un viento besándonos la nuca oh cielo herido de ceniza y lumbre adónde voy llagada de la rumbe y en las llagas la más terrible estrella adónde voy oh río perseguido túnel con hambre y paso de felino del río y otros poemas viaje amigos bajo el aire hoy reunidos bajo los fieles álamos planteados de mi casa doblados por el viento aquí sobre la hierba todos vivos ustedes los del mismo intacto tiempo ustedes los amigos ríos juntos con el agua corriendo al lado mío amigos respirando transpirando mirando la ascensión la luz hablando ustedes los que están aquí en el día para abrirnos la voz la compañía yo quisiera dejar los nombres vivos escribirlos decirlos levantarlos porque sé que nos vamos nos hundimos y que el aire se hará tierra cerrada y el lujo de esta hora fugitiva larga pobreza y desventura van a donde estará tu gesto Manuel Flores el aire altivo y dulce de tu cara cuando mueran los álamos que vemos cuando el gesto de todo se confunda y un olvido de tal déjenlo huesos también tú ángel rama estarás ciego también tu pecho aquí de braza ardiente tendrá su corazón de sombra dura donde estarás amigo cuando suban los cardos por las ruinas de mi casa donde estarán tus vagos ojos grises María Inés y tu larga voz de niebla cuando un metro de bruma nos explique las leguas de esplendor que aquí se paran seguirás Maggie hundiendo tu ternura por entre agudos pliegues de palabras cuando en la boca guardes tierra impura y tu sonrisa chacha ¿a dónde irá cuando las larvas tejan nuestros labios y nadie pueda oponer pueda apenas sollozar ¿dónde estaremos cuando no respondan ni el trueno ni la lluvia ni las olas irá vitale qué será tu piel tu tierna y tibia geografía blanca cuando crezcan los ríos y las hiedras qué será tu paso Mario a rey tu andar entre los libros y las vacas sobre el cuero las páginas y el pasto y tú Gladys tu pelo entre las ramas como raíz al aire anticipada y tú Carlos y tú Judith ustedes que nos vamos siguiendo paso a paso si paso a paso como fina arena iremos por el tallo del cansancio de sueño a sangre y de sangre a tierra recuerdan amigos nos diremos y no estaremos más para escucharnos y tendremos ya algunos hace tiempo desechas en la sombra las entrañas y hay un link para ir a ver algo sí que lo lee ella el poema está muy lindo así escuchar también lo lee la poeta sí ¿está viva? no no bueno ¿quién lee a Alejandra? Virginia vale Limo ¿qué es? me dice el fuego que es verdad la llama y el mar antiguo que es verdad la espuma verdad del canto que se lleva el viento verdad del río que se va perdiendo me dice el cielo que es verdad la nube y el marinero que es verdad la estrella verdad del viaje usual de toda sangre verdad verdad del alma huyendo en las tinieblas que es verdad me dijeron la esperanza al aire el corazón al aire el sueño al aire los pañuelos y el olvido que es verdad me repito desde el alba y ha llegado la noche despacito y lo quise decir y no he sabido de el río y otros poemas continuamos con la biografía de Amanda a los pocos años de casarse José Pedro gana una beca por dos años y justo se están esos dos años viajando por Europa entre 1950 y 1951 donde recorren varios países y toman París como centro de operaciones allí va a conocer a Pablo Neruda a Tristán Sará a Paul Eluard entre otros el encuentro con la pintura europea fue fundamental para Amanda tampoco faltaron momentos de desasosiego recuerda su hijo Álvaro Díaz Berenguer que cuando sus padres estaban de viaje en Europa un inquilino que había alquilado la casa donde ellos residían en Montevideo pues acabó vendiendo muebles y vendiendo esa pequeña imprenta que era tan importante para estos escritores y se provocó una gran desazón de mis padres finalmente recuperaron la Minerva meses después de su vuelta al país en el año 1954 diez años después de su matrimonio y después de ese regreso de las tierras europeas van a nacer este único hijo Álvaro Ruy Díaz Berenguer en ese mismo año también fallece el padre de la poeta Rimmel la edición de un libro llevaba a veces meses de labor con tiradas que en sólo una ocasión alcanzaron los 500 ejemplares de ello la poeta Ida Vitale que hemos visto recientemente en nuestro programa ha destacado la labor artesanal de la Galatea y dice Ida era algo sumamente esforzado y que podía llevar mucho tiempo había que conseguir que el piso quedara perfectamente horizontal para que la impresión fuera bien pareja eso a veces podía llevar hasta una hora aún en una tercera prueba podía pasar que la tinta no estuviera pareja y entonces empezar de nuevo esto no era nada grave para los que nos reuníamos los fines de semana en casa de José Pedro y Amanda participábamos todos de alguna manera sabíamos que la labor no podía ser técnicamente impecable y en definitiva era una actividad que nos divertía junto a su esposo y los franceses Paul Fleury y Lucien Mercier integró el grupo fundador de la mítica revista bilingüe Maldoror en homenaje a Isidore Lucien Ducassé o también conocido como el Condre de los Tremont que también hemos visto en Poesía más Poesía y le invitamos a acercarse a ese número esa revista bilingüe llamada Maldoror se mantuvo en circulación entre los años 1967 y el año 2006 bastantes años y sirvió de plataforma para varios de los integrantes de la generación del 45 y la naciente generación del 60 que integraban entre otros Eduardo Galeano Washington Benavides Cristina Peri Rossi Mario Lebrero en la que se reivindicó no sólo al poeta uruguayo francés Maldoror sino a toda la creación poética posterior que su obra influyó integrada mayormente por el movimiento surrealista la publicación llevaba el epígrafe de revista de la ciudad de Montevideo en el año 1970 Alicia Alonso esa gran bailarina y directora del ballet nacional de Cuba presentó en París el espectáculo Conjugación basado en el poema Primera Conjugación de Amanda publicado en la revista Casa de las Américas en La Habana en su número 46 hay una anécdota donde en ese viaje que hacen a América dice que estaban en París en una terraza tomando algo y que había un joven que precisamente parece que les habló de que había estado el día anterior en un espectáculo y era ese espectáculo que ellos no pudieron ver en directo porque no coincidió en las fechas pero ese otro joven le habló sin saber que ella era la poeta le habló de ese espectáculo que le había llamado tanto la atención Alicia Alonso tomando un poema de Amanda Beranguer regresa a Europa con su esposo y su hijo en el año 1971 ahí edita el disco Dicciones con un folleto que incluye el texto de los poemas registrados en la grabación y ponemos un enlace para que ustedes conozcan ello luego va a publicar el libro Composición del lugar en el año 76 en Montevideo y un año después comienza a dirigir en el club del libro de Radio Sarandí los pliegos de arte y poesía una tarea que continuó de manera ininterrumpida hasta 1980 hay que decir también su hijo habla de que bueno su madre era ama de casa el que su padre era profesor y era el que mantenía económicamente a la familia y Amanda bueno su producción escrita y su trabajo claro ama de casa cuando era una escritora cuando era una impresora cuando estaba trabajando para la cultura pero dice que la mesa del salón donde Amanda escribía y estudiaba pues era la que servía para que la familia comiera entonces apartaba los libros y los escritos y ahí comía la familia es decir que bueno que va a aparecer también en la poesía pues esas tareas domésticas de una mujer que se ocupa de la educación de su hijo de la alimentación de las tareas del hogar al tiempo que se ocupa de todo este trabajo de la poesía de este trabajo también y esta relación con otros autores también destacar destacar ese papel de Amanda que bueno que es interesante como no fue un obstáculo bueno esa cuestión de esa vida familiar para que ella siguiera ese camino del trabajo no reconocido por un empleo oficial pero sí reconocido por la historia del año 1979 al 1980 pasó con su esposo un año en Estados Unidos allí va a realizar presentaciones audiovisuales de su poesía en las universidades de Bloomington en Indiana de Pittsburgh en Pennsylvania de Austin en Texas Morgan Town en West Virginia Reno en Nevada Oberlin College en Ohio y en el centro ¿lo hacía todo en inglés? no recibían en español ¿no? no lo sé eso no no lo sé digo yo porque viajar tanto por Estados Unidos era porque se podían entender el español ¿no? español es el segundo idioma en Estados Unidos claro de todas maneras también vemos que muchos poetas saben otros idiomas y traducen otros idiomas ella va a traducir textos de Emily Dickinson entonces es probable que ya sabía inglés entonces que muchos traducen entonces bueno y también en el Center for Inter-American Relations en Nueva York también se dedicó a la traducción del francés e inglés esta última lengua desde la que volcó por ejemplo texto de Emily Dickinson y de esta escritora dijo Amanda Emily Dickinson usa pocos signos usa pocas comas y puntos usa mucho más el guioncito me pareció uno de los hallazgos de su escritura el día que me di cuenta que ese guioncito estaba significando dentro de la poesía de ella los lugares en los que se produce el misterio está el silencio que separa una cosa de otra pero están unidos en el fondo y estos guiones te dejan así en el aire esa cosa que consiste en que el verso va y de repente pone un guioncito que parecería que debiera ser una coma pero que no puede ser una coma ni un punto y coma es simplemente como una especie de distancia dentro de lo que va diciendo porque ya está cayendo otro lugar tampoco es un silencio porque el poema sigue es algo que crece es como si hubiera de golpe pegado un pequeño salto llegado a un punto más alto asciende cada vez se hace más completo sin completarse vamos a seguir en la siguiente ronda conociendo los poemas de Amanda Rielar Así vamos los dos como dos noches funerales y alegres embriagados de sombras entre cuerpos y deseos a ciegas por las manos hermanadas de dulce tacto y fuerte compañía Así vamos los dos sufriendo apenas bebiendo de la misma fuente oscura de un agua eternamente sorprendida y el cielo es todo negro ataúd tierra mar abierto naufragio marejada y estamos solos nutriéndonos de gloria de oro bajo de amor de maravilla Así vamos los dos como quien somos de sangre y hueso y sueño desvelado bajo esta tarde de Madrid de otoño caminando de nuevo hacia la noche para perdernos hurtarnos desgastarnos olvidarnos jugarnos el destino solitarios sin armas sin estrellas Así vamos los dos los dos atientas amor sobre las viejas hojas secas cortándonos la vida como rosas porque una vez allá bajo los días vimos la luna el precio y el ciprés del confuso y terrestre paraíso del río y otros poemas recopos desde París aquí la noche aquí el naufragio lento aquí la roca el ala negra abierta el golpe al corazón España ciega España yendo bajo los olivos las mulas los álamos los niños con un lento escolar de verde muerte para decir para decir a solas para decir adentro España fuerte sepulturera y grave entre tus sombras aquí la noche otra vez la noche el mismo olor a hierba oscurecida la misma extensa tierra agazapada oh rostro sin descanso desmedida criatura cuajada de miradas presente aquí en las piedras ciudadanas que te crecen los ojos colmenares multitud azufrada de testigos de señales cerradas como ostras como cuevas del aire como bocas como una miel brillante y rencorosa por las calles aquí sobre los sueños como un tropel de fuegos vengadores aquí la noche España aquí los muertos aquí la mano dada entre tus hombres se nos quema en estrella de desierto aquí es duro el recuerdo como piedra y hueso destinado al alto viento aquí nadie te sabe la desgracia la furia la espesura de tu gesto España descendida hasta esta noche innumerable aquí la misma noche para un francés que dice sepultura y para ti sola de pie y a oscuras del río y otros poemas paisaje una estrella suicida una luz mala cuelga desnuda desde el cielo rasó su cerrada corona acaso sangra acaso su reinado en este instante crecido el mar debajo de la cama arrastra los zapatos con mis pasos finales sacan los árboles vivos un esqueleto mío del espejo en el techo los pájaros que vuelan de mis ojos brillan fijamente acaso no esté sola para siempre la mesa cruje bajo el peso usado de las hojas secas un viento adentro cierra la puerta y la ventana y abre de pronto entre cadáveres la noche también mi corazón ya voy tinieblas del libro la invitación casa de belleza informe personal un metro cincuenta y cinco de pie a la intemperie cincuenta y siete kilos conservadores por obra y cuenta de la gravedad de acuerdo a las tablas hay lastre para arrojar según el riesgo y la deriva Julio Bernet lo haría en cinco semanas de régimen aún hoy así parezco la medida exacta de una criatura terrestre entre la espada y la pared minuciosos centímetros de un cuerpo vivo sentenciado la estatura visible de las ganas de algo de nada la extensión precisa de una fuente de energía a término la altura la altura justa de un aparato de vuelo consumiendo combustible sin reserva el trozo mensurable de una empresa de una sociedad anónima desconocida el secador zumba crispa el cabello las orejas reciben señales interiores un casco de material plástico ajustado a un sillón donde resisto un viaje en el tiempo ayer era joven hoy soy como soy mañana seré vieja no estoy antes ni después precisamente estoy ahora puntual con mis arterias como tú como aquel en penumbra como siempre era lunes acaso o hace un rato me veo ahí nos vemos tú y yo frente a frente clavada en la pista del aeropuerto mientras parte un avión en el que voy contigo en hora pensándolo bien me quedo en tierra inunda la luz mis ojos que ven y los tuyos anfibios que me ven en una edad cualquiera dieciocho años de pronto acosada en la plataforma de un tranvía solitario veinticinco pueden ser desesperados aplausos en el paraíso de un estudio auditorio treinta quizá que cien volando cuarenta recién estos años recostada en un helicóptero transparente para la eternidad pienso pocas cosas y está mal perderse las ideas del aire acondicionado encendidas de gas de neón y señaladas por las alambradas de púas sentada frente al espejo sin marco solo prendido con gran pas a la sombra vertical y dura me miro minuciosamente sin lástima y doliéndome querría ser el más cruel el más despiadado de mis observadores para tomarle ventaja a la realidad el rostro mi cara lavada nadando entre las células del vidrio y la vida la vieja vida de un ojo al otro como un pez en el agua las sensaciones ariscas levantan el vuelo de la superficie mixta del cutis también el cuello cierra el collar de Venus una soga corrediza patas de gallo escarban la mirada desentrañando una frágil cañería pulsátil hay nubes de polvo compactas me ahogo a pesar de la escafandra y los tubos de oxígenos obligatorios aún distingo el pelo azul espeso los ojos un tercio del ancho de la cara color del iris castaño oscuro se diría negro cejas conformes nariz recta la boca regular con las comisuras caídas hago esfuerzo tantos a feces por subirles la sonrisa estructura general armónica y nadie ni las arrugas ni las canas recientes que me asustaron la primera vez porque vi lo que no esperaba y nada todo parejo uniforme nublado ¿dónde estás? ¿soy yo? quizá allá quizá haya más agito el agua turbia resistente muevo debajo del río la turbina la madeja el pulso la corriente el motor la sonda el tajo la carrera el viento el tren la pista el jet el trueno el humo el humo el humo el recuerdo la lluvia la máquina de escribir la fruta la cama el sueño la estación la luz eléctrica la paciencia la niebla la niebla espesa la cortina corrida se cierra el espejo como escritura en el agua de este lado me toco la mano que escribe desde hace mucho que deja sus huellas digitales una marca que no se repite en un expediente de rutina muy bien Laura de entrecasa está nublado el día confuso y lleno de malentendidos desprende una niebla que suena continua hace exactamente tantos años el timbre de entrada el teléfono los oídos zumba a veces una avispa una chicharra un grillo de verdad dentro pero es afuera despejo la mesa de trabajo abro la ventana que da la calle y miro abro la puerta interior que da nosotros si es posible aclaro el panorama para una toma de conciencia fotográfica posada aunque la luz es poca y el tiempo vuela quienes están ahí quienes son los que impiden ver de una pantalla de televisión saltan antropófagos drogados una cabeza de propaganda pelada con boca de dientes dentríficos abuelita que boca más grande tienes es para comerte mejor y el lobo con cofia corre por la casa del libro tocando fondo ¿Limons? no se escucha vemos que la poesía es muy diferente a esos primeros libros y poemas ahora es mucho más surrealista bueno pero hay una misma esencia que se repite es ella siempre sí estaba muy interesada en la física cuántica en el tiempo en las matemáticas me interesa muchísimo el telescopio Hubble ¿dónde la botella primitiva? Hubble se llama Hubble 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 ¿dónde la botella primitiva? no puedo verla ¿a qué distancia tengo aquel vidrio verde? transparente familiar sigo aquí concéntrica y excéntrica en espacios simultáneos entrando por el tobogán de mis propias pupilas descubro botellas sucesivas unas dentro de otras cada vez más íntimas más sumisas más sexuales ahí soy muchas subsumidas en la más inquietante desnudez deslizándose por una orilla interior del infinito en tanto hacia afuera la extensión que me separa de la cobertura exterior es insoportablemente inabarcable la mirada que sale de mí tardaría siglos en recorrer el relámpago ese escalofrío salvaje el afuera enseguece y no se ve un chorro de galaxias expande el recipiente mayor en desboscada carrera espacial los telescopios no lo alcanzan no llegan el discovery con el hub ¿cómo se dice? hub hub poderoso partió en estos días el gran experto ocular viaja dentro de una cápsula botella que contiene y es contenida yema en el huevo mar en el mar ojo en el ojo su espejo insomne se multiplica sobre sí mismo genético robótico son mis propios ojos naves límites o ratas de laboratorio en esa trampa donde atrapar el cebo me gustaría quedarme esperar los acontecimientos pasó el tiempo hubo inconvenientes desperfectos el hubel fue reparado y siguió ahora dijeron el hubel vio los agujeros negros buca enardecida de la botella de Klein botella botella de Klein no sé lo que es la botella de Klein la botella de Klein es una botella donde la boca está metida dentro del vientre de la botella y el recorrido es todo interior la usa Lacan para mostrarnos esa interioridad del ser humano la botella de Klein hay un poema que no vamos a leer es muy largo que es la cinta de Moebius también interesada por esos espacios que lo recomendamos leer en la revista vamos a seguir y bueno ese tema de la temporalidad y del interior y el exterior le va a ocupar muchísimo a Amanda vamos a seguir con la biografía en el año 1981 Amanda dirige junto con Silvia Riestra y su hijo Álvaro Díez Berenguer los cuadernos del Mira y su mundo editados por el Club del Libro de Radio Sarandí con Marosa de Giorgio otra poeta Miguel Ángel Campodónico y el músico Juan José Iturriberi organizaron un espectáculo con lecturas de poesía y prosa en el Teatro de la Candela en el año 1982 publicó el libro Identidad de Cierta Frutas de los que hemos leído algunos poemas y volvió a ser destacada en el boletín anual Salvat Editores en el año 84 a medida que el régimen dictatorial cedía espacio Amanda participa en lecturas públicas como la del ciclo dedicado a la poesía contemporánea que es llevado a cabo la alianza francesa de Montevideo en el año 85 interviene en el concurso extraordinario de poesía interamericana promovido por la Fundación Banco Exterior de España con su libro La Dama de Elche el primer poema que hemos visto creo que era como una presentación de Amanda y era de este libro que no es de los iniciales sino más adelante pero me parecía muy interesante conocer a la poeta con su propia presentación ese libro de ese concurso va a ser publicado tiene ese nombre La Dama de Elche y es finalista de ese concurso en el año 1986 viaja a Cuba como jurado del premio Casa de las Américas en la categoría poesía ese mismo año asiste al coloquio de Maryland en Estados Unidos en el que presentó su poema Los signos sobre la mesa por este libro dedicó recibió el primer premio del concurso reencuentro organizado por la Universidad de la República es decir que fue una poeta reconocida también y considerada y además como vemos con relaciones internacionales tanto ella como su esposo este libro La Dama de Elche publicado en 1987 es uno de los libros más premiados de Amanda Berenguer recibió el primer premio del Ministerio de Educación y Cultura el de la Intendencia Municipal de Montevideo y el premio Bartolomé Hidalgo de la Cámara Uruguaya del libro puede leerse como una sucesión de poemas breves funcionales cada cual por sí mismo pero es más atinado considerarlo como un poema extenso esto dicen los críticos que conocen en la obra de Amanda dice por las marcas textuales que indican la continuidad en los poemas otro libro que va a publicar en el año 1990 es El monstruo incesante expedición de caza que contiene reportajes y notas sobre su obra una autobiografía y el texto dialéctica de la invención en el año 1993 va a morir la madre de Amanda ya unos años antes había muerto su padre había fallecido va a publicar una versión bilingüe de las nubes magallánicas un poema también muy extenso y muy nombrado de Amanda que pueden leer en la revista y se publica en la revista Tamacua de Estados Unidos traducida por Margaret S. Pedden en 1995 publica La botella verde en Montevideo y también El pescador de caña en Venezuela Caracas aparecen textos suyos en el libro Acuarel de Gunther Becker traducidos al alemán y en el 1998 edita su poema La estranguladora que van a encontrar también en la revista que es muy extenso para leerlo aquí con ustedes pero que lo tienen a su disposición hay que decir que a la hora de buscar poemas de Amanda en internet no hay muchos pero buscando se pueden conseguir nosotros hemos recopilado bastante en la revista para poder disfrutarlos leerlos y conocerlos para que vaya existiendo espacios donde esté la obra de esta poeta Amanda construyó su propio camino estético a lo largo de siete décadas 70 años de producción puntualmente centrada en la poesía que alcanza su madurez a través de las experimentaciones que realizó en torno a la forma y al desafío a sus lectores resumir los rasgos centrales de su obra en algunos párrafos parece una tarea destinada al fracaso referirse incluso a la obra en singular es también un desafío y se alcanza a ojear por ejemplo colecciones como La constelación del navío o El río y otros poemas para notar el carácter proteico de su búsqueda poética desde los endecasílabos del libro El río publicado en 1952 hasta el juego tipográfico de sus trazos de los años 70 pasando por sus poemas largos como la cinta de Moebius las nubes magallánicas la estranguladora desde sus impresiones de paisaje hay un libro que va a escribir en un lugar cercano al mar en una cabaña que tenían allí y que veía los amaneceres y se dedicaba cada día a escribir sobre los amaneceres de sus impresiones de paisaje hasta la meticulosa disección de las frutas desde el sensualismo hasta el humor de poemas como Los culos de Bosco o Estudio de arrugas aportes para una cosmetología Berenguer se revela como una escritora inclasificable y total dicen algunos críticos su comprensión singular de la poesía decía que su libro preferido era el diccionario su síntesis de herencias y tradiciones su manejo de registros y lenguajes variados su personal acercamiento al hecho poético que asedia en todas sus dimensiones hacen de su obra una celebración de las posibilidades de la lengua y de las formas y en consecuencia su lectura comporta siempre una auténtica transformación de uno de los poemas extraje esto soy Amanda Montevideana hija de Amanda la de los ojos de vaca y voy hacia Amanda sin destino apátrida en medio de la púrpura de un continuo asesinato de Amanda como leíamos antes su poesía no cae jamás en la imitación servil es siempre muy personal y es fruto de una permanente aventura con el lenguaje no es nunca igual a sí misma de un libro a otro jamás se imitó a sí misma sino que se fue transmutando sin perder profundidad en sucesivas amandas en el año 2002 el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay le brindó un homenaje con motivo de los 50 años de la publicación del río de ese libro ese mismo año se edita poner la mesa del tercer milenio y también la constelación del navío en el año 2005 dio a conocer las mil y una preguntas y propicios contextos y casas donde viven criaturas del lenguaje y el diccionario unos títulos muy llamativos que tiene también en el año 2006 la Academia Nacional de las Letras del Uruguay la nombra Académica de Honor y desgraciadamente el 3 de julio de ese mismo año muere su compañero José Pedro Díaz después de 60 años juntos alcanzó Amanda a haber publicado su último libro La cuidadora del fuego que apareció a principios de julio de 2010 en la mañana del 13 de julio de 2010 a los 89 años de edad Amanda muere en su casa de la calle María Espínola anteriormente llamada Mangaripé y es velada en la Biblioteca Nacional y enterrada junto con los restos de su esposo en el cementerio del Uceo a diferencia de otros compañeros de la generación como Mario Benedetti o Idea Bellariño con un modo de decir sostenido en el tiempo la obra de Berenguer como estamos viendo es rica cambiante y variada a lo largo de esas siete décadas con Amanda dicen no hay que buscar versos de amor romántico ella practica una especie de geometría de la belleza escrita en verso influida por Mayarmé por Esrapón por Bougrut maestro de técnica de montaje en discontinuas secuencias que caracterizan el arte de nuestra época y levitan en la factura y en el horizonte de recesión de los poemas de Amanda ese libro ese monstruo incesante en el que se recogen esas entrevistas y algunas conferencias avanza dice y sobre la sustancia que destila y abunda es la misma sustancia de escritura de Berenguer transformando de manera constante y creciente el material al que alude en la materia misma de su poesía y del pensamiento sobre la poesía que en entrevistas y algunos escritos escribió toda su obra ha sido un tránsito dentro de un amplio espectro que ha circulado en su intensa búsqueda poética que va a atravesar distintos modos de escritura ejercitándose y aventurándose y dice Amanda en ese primer libro recordemos que era Elegía por la muerte de Paul Valéry dice yo estaba aprendiendo las caras de mi idioma haciendo mis primeras armas afilando las herramientas escribí versos medidos rimados inventé estrofas y complejos mecanismos verbales después en dicciones y composición del lugar que son solo dos ejemplos más nítidos de eso que ha sido una de las preocupaciones constantes de toda mi labor como escritora el hallazgo de la forma que se ajuste a lo que quiero expresar de tal manera que lo expresado quede desnudo todos los libros de esta autora son una aventura en la exploración del lenguaje pero dicen que el libro composición del lugar lo es por partida doble dice que los distintos ponientes sobre los que la poeta escribe primero de una manera más clásica y luego va avanzando hasta el verso libre para dispararse en sucesivos hacia una combinación del lenguaje verbal con el matemático y al uso también del grafismo también va a haber algunos gráficos que hemos incluido la revista que ella utiliza de esas investigaciones científicas que luego lleva a la poesía vamos a leer la tercera y última ronda por favor lleva un número el poema que es el número 34 como aúlla el perro lejos de sombra en sombra llegando hay carne oscura del cielo como viene el grito largo de lejos aullido lento de cerca parece llanto tan lejos y por qué tiemblo de cerca es ella golpeando aquí en la puerta es el viento es ella de cerca entrando adentro ya está aquí adentro por dónde si está cerrado por dónde si ya la siento es ella me está mirando tan cerca y cerca del pecho que siento que de mis labios se escapa el aullido lento del libro contra canto ahí se parece a Lorca ¿no? tiene una cosa de Lorca ¿no? sí como de rima ¿no? sí tarea doméstica sacudo las telarañas del cielo desmantelado con el mismo utensilio de todos los días sacudo el polvo obsecuente de los objetos regulares sacudo el polvo sacudo el polvo de astros cósmico abatimiento de siempre siempre muerta caricia cubriendo el mobiliario terrestre sacudo puertas y ventanas limpio sus vidrios para ver más claro barro el piso tapado de desechos de hojas arrugadas de ceniza de migas de pisadas de huesos relucientes bajo la tierra más abajo la tierra y voy haciendo un pozo a la medida de las circunstancias del libro quehaceres e invenciones trazo porque esta arena de desierto invadiendo la hoja donde escribo trazo una línea honda y larga sobre la dura sobre la duna pero el viento la borra sigo la línea honda y larga más allá del otro médano pero el viento la borra comienzo la línea honda y larga otra vez y de pronto comprendo donde está la línea está el viento donde está el viento no hay nada del libro conversación habitante y otros derivados trazo y derivados habilitante la manzana una manzana color manzana otra manzana sin cáscara color de otra manzana otra manzana desaparecida saboreada de las tres cuál la manzana verdadera del libro identidad de ciertas frutas la invitación un adonde de sombra un pozo vivo gratnando como un pájaro violento a veces me aparece a la hora incierta al alba fría espantadora de otras criaturas y me empuja de nuevo porque yo estoy de más entre los seres que usan la alborada estoy de sobra triste junto a la mesa recién puesta de la resurrección no podría mi antojo domesticar la angustia hasta hacerle sangrar la alternativa de una estrella brillando sobre el día acaso voy entre soñada y muerta arrastrando una historia donde tiembla la cabeza muriente de la luna pero llevo el anillo esa corona del otro reino para no olvidarme el otro cuando temblando lo otro lo otro cuando temblando estoy por acabarme cuando temblando estoy por acabarme bien lo otro cuando temblando estoy por acabarme bien boca abajo dándome de dientes entonces siento por la dura vía la carroza propicia su motor palpitante y puntual trayendo pruebas del límite del mundo con mis letras borrada por las flores pero un árbol solo uno en su sitio bastaría para situar sin miedo la otra tierra ¿quiere leer el siguiente? ¿lemos? comunicaciones urge el pensamiento conectando se siente alguien entre líneas errata paréntesis ¿qué signo? escúchame la claridad del lenguaje tiene apenas la intensidad ambigua del poniente estamos aquí lanzados a la noche terrestre apretujados aquí en la noche terrestre aquí en la noche terrestre de nuevo el hilo el cable roto el deslumbrante cortocircuito no oyen no se oye palabras mías insensatas hechas de furor y de locura cuantiosa tesitura negra a borbotones desbordándose haciendo dentro hacia el fondo interpolado de rígidas luciérnagas tiembla y destella hace señales todas son huellas de la eternidad enumeradas y prolijas cuernos de caza al mundo aullidos de perros está el desierto toques de peligro inútilmente pasos cambiados ¿a dónde? campanas para niebla una piel fosforescente pedidos de auxilio y envenenada sirenas de patrulleros llamando gritos de alarma solo solo bocinas de ambulancias se hace tarde quiero saber si se hace tarde un código de emergencia un vaso de agua un hueso para la inteligencia un alfabeto de clave radioactiva o telepática o nuclear o una sustancia de amor para esta extrema ubicación 25 de abril de 1963 otoño en mi casa hemisferio austral aparentemente a la deriva tu esposo José Pedro Díaz en su libro todo es diálogo decía de Amanda la obra de Amanda es ya extensa comprende no menos de 12 volúmenes cada uno de los cuales apareció como una obra en sí no como una serie de poemas sino como un conjunto organizado como verdaderos libros de poesía Amanda construye sus libros uno a uno los va haciendo a veces deja pautas investiga sobre un modo que explaya en otro sucesivo experimenta para desplegar y no se asusta de la experimentación en ese trabajo en el que toca a los científicos se inmiscuye y avanza en el léxico técnico irrumpen un pensamiento de lo matemático o lo geométrico trayéndolo hacia lo poético conjugándolo con y entre todas las cosas desemboca en el poema largo vaya hacia allí en fila desde antes forma construye esta constitución de búsqueda y de espacio Roberto Echavarren ve una relación entre el poema de Amanda las nubes magallánicas y el poema de Sor Juana Primero Sueño relación que va por esa búsqueda del conocimiento en ambas por eso ese desciframiento del cielo de las figuras en el cielo estrellado y su transformación en un lenguaje ambos poemas son poemas nocturnos de madurez en los que se relata la aventura intelectual y se la examina tanto una como la otra lo encuentran insuficiente para explicar todo el proceso cósmico Berenguer tiene la cualidad de ver las cosas y el tránsito entre las cosas desde muchos sitios el cambio es constante nada es estático todo todo el mundo entero es posible de magia posible de belleza y de maravilla atónita la propia poeta dice hice al comienzo el ejercicio de las formas poéticas tradicionales inventé estrofas compuse metros diferentes en versos de acentuación diversa nadie crea que se puede escribir sin aprender a hacerlo pero también aprendí que las formas se mueven en un espacio abierto y que las formas ellas mismas son abiertas y responsables como una flor si se lee con cuidado se observará un proceso de apertura de las formas poéticas a lo largo de mi obra y bueno a una edad avanzada le van a llegar los reconocimientos como el logramiento de académica también se organiza en el año 2008 a través del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay un encuentro de poesía experimental con su nombre hemos puesto también un enlace para aquellos que quieran saber un poco más de ese encuentro donde de alguna manera ese trabajo de Amanda y eso que representan esa experimentación del lenguaje esa conexión también con otros poetas y otros movimientos de la poesía pues ahí tienen un poco más de información todos los papeles de Amanda Berenguer se encuentran en el archivo literario de la Biblioteca Nacional de Uruguay así como dijo su hijo los 10.000 volúmenes de la Biblioteca Familiar están en la Biblioteca Nacional se encuentran los originales manuscritos y mecanografiados de sus obras cuadros y composiciones visuales de su autoría crítica impresa sobre sus libros y su correspondencia comparte con el archivo de su esposo la colección de fotografías y filmaciones y en el año 2021 con motivo de su centenario se publicó de forma en forma digital un conjunto de poemas inéditos bajo el título Nuevos poemas de composición de lugar y otros textos y para finalizar este feliz espacio que hemos compartido unos versos un verso de Amanda dice mi biografía es una sucesión de acontecimientos con el lenguaje no tengo más así que seguimos hemos visto varios poetas uruguayos recientemente también nos han ido llevando de la misma generación de mujeres claro que eran amigos claro ahí en el poema le hablaba a Ida Vitale de la muerte Ida Vitale todavía está viva aquí fue la generación del 27 ahí la del 45 con mucha producción sí interesante y también hay por un lado en lo que he encontrado recogido pero en otro se ve más un sufrimiento vital del poeta aquí no se reseña tanto sino se reseña más esa búsqueda esa búsqueda ese interés por la poesía por el lenguaje por ciertas preguntas eso me ha resultado también llamativo como una forma diferente de usar la combinación de palabras no tan preocupada sí eso era lo que le interesaba lo otro eran sucesos de la vida y no me ha llamado la atención sí pero mezcla bien los sucesos de la vida cotidiana también porque hay algo de lo cotidiano siempre metido ahí de la observación de las cosas de esa realidad que la rodea ¿no? está muy bien sí y de la realidad psíquica también también ese interés que tiene pero es como una aproximación a lo psíquico muy estudiosa muy estudiosa me pareció esta arma de casa ¿no? moderna porque se habrá metido también con el psicoanálisis entonces seguro la botella la botella de Clay y otra cosa más la banda de Moebius la banda de Moebius de Scorpio a ver un montón de bueno también la física también sí qué bueno bueno pues más poemas y más sobre la biografía en la revista número 213 seguimos avanzando en este programa y en esta revista maravillosa que compartimos con ustedes y que os invitamos a suscribiros es totalmente gratuito y cada semana vais a recibir en vuestro correo electrónico el nuevo número así que bueno un fuerte abrazo compañeras adiós 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 chao chao seguimos no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros chao 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 Amén.